A veces soy un milagro de pieza, a veces una esperanza que pasó, Soy una puerta del alba que se cierra, y a veces soy un caminante que te ruega por entrar, río y mar, en Paraguay. A veces soy un milagro de pieza, y a veces 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 Gracias. Muchas gracias, despedimos al Instituto 805, tercero y cuarto año, e invitamos a Raigue a que suba al escenario para la misma competencia y le vamos a pedir al Instituto 805, también Guajira, que se preparen, serán los últimos participantes de esta competencia, la número 71, bueno, que estamos transitando, no es otra competencia, es la misma. Es la número 71, son 7 los participantes de la misma. Bueno, leete algo, Angélica. Bueno, me lo hago. Hablamos de los locutores que acompañan siempre a la edición del Estéduo, Santiago Mesa y Analia Artega estarán mañana a la tarde, en la primera sesión, Gabriel Restucha y Diana Owen harán a la noche, y hoy Angélica Evans y Juan Devis estuvieron con ustedes. Gracias. Seguimos con la lista de colaboradores. Marlene Mellado, Albina Real de Mulol, Beto Fantosi, Dora Asparren, Yvonne Owen, Marcia Lloyd-Jones, Mónica Montes Roberts, César Austin, Milton Riz, Daniel Hughes, Hilario Daragona, Valeria Lewis, Carolina Susmelg, Graciela Corazante, Felipe Fernández y Emily Bonavilla. Hasta ahí. Dale. Y tenemos sobre el escenario ya listos al participante. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Ray Gué. Invitamos al último participante. Instituto de Formación Docente Artística número 805, Guajira Le vamos a pedir a Cor Moria y Cor Escolquier de Gaiman que se vayan preparando para la siguiente competencia que será la número 61 Estamos llegando al final, no falta tanto Así que les agradecemos el acompañamiento Efalla, Rhenon Berniadaeth Riff, 67 en parod, Gweled Iesi Gweled Iesi A que no afectó a Cor Moria y Cor Escolquier de Gaiman a los que se amóenos y gestadli Si ojo calón ir a Cor Moria Escolquier de Gaiman 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 Veredicto de la competencia 67 Competencia para coro mixto, Gweled Iesi Nuevamente tuvimos dos coros compitiendo Gracias de corazón a ambos, dice el jurado No solo por tomar parte en esta competencia Sino por las tantas y diversas participaciones que han tenido durante la noche Escolquier de Gaiman Mewn emi'n don fel hon Si'n gofyn amgannu insain Yna de lais Cyn i'r pedwar llais gannu A hynny ym mhob pennell Fel oedd y cor yma i wneud hynny Ond i'w wachan ieithi'n gynnal A llwyfiannis ym mhob pennell A lawswynol a chan i de lais Sobrano a galtw ymhynnyll 1 Can i cyfoethog y bechgyn ymhynnyll 2 A'r pedwar llais yn creu i'chafbwynt ymhynll 3 Roedd y gytgan yn glyfar iawn A'r llinell gyntaf er nid yn fforte Bob tro yn dawel Ond yn llawn cyffro Fel bod lle bob tro i adeiladu A chan i wir clodi ddew Yr hosana yn llawn Rizeb gofnodd Ion ymhynnyll 4 Rizeb gofnodd Yr hosana on Rizeb gofnodd O'r desa las voces masculinas en la segunda y las cuatro cuerdas para alcanzar el mayor clímax en la tercera estrofa. El estribillo fue muy bien logrado y la primera línea siempre suave pero llena de sentido, dando lugar cada vez a crecer en ese canto de alabanza a Dios expresado en la plenitud del Hosanna. El estribillo fue muy bien en el cor yma fel y cor blaenorol amrywio'r lleisio yn y penullion. Llongyfarchiadau i'r unawdydd soprano ym henny llun am agor a chreu'r naos yn syth ac roedd yr asio yn yddeiawd yn llwyddiannus. Y sopranos i gyd yn canu'r alaw ym hennyll tri, un sain da a'r altos yn cyfoethogi'r sain pan yn ymuno. Y gitgaf gda'r pedwar llais ma'n harmoni yn fuddigol ieithis a fe hoffes i'r dyblu roedd yn hollol briodol a choffroes. Llongyfarchiadau i'r dyblu roedd yn fuddigol ieithis. Llongyfarchiadau i'r dyblu roedd yn fuddigol ieithis. El segundo coro fue Locus Amoenus. Aquí tenemos otro coro de buenas voces y excelente ensamble. Nuevamente, este coro logró, como lo había hecho el anterior, variar el empleo de las voces en las diferentes estrofas. Felicitaciones a la solista soprano de la primera estrofa por abrir la actuación, creando inmediatamente la atmósfera requerida. Y luego se transformó en la propuesta de un dúo muy logrado también. Todas las sopranos cantaron la melodía en la tercera estrofa y lograron un buen unísono. Las contraltos enriquecieron el sonido al unirse luego. El estribillo fue con las cuatro cuerdas en una armonía victoriosa. Me gustó que duplicaran el estribillo resultó muy apropiado y fervoroso. Pero, ¿qué pasó con la segunda estrofa? Pregunta la Jura. Pregunta la Jura. El primer premio va para la Escuela de Música de Gaiman y el segundo para Locus Samoenus. Diochen Baur, felicitaciones a todos. Último participante de la competencia 71, Instituto 805, Guajira. Guajira. Ellos nos van a interpretar. ¿Falta todavía? Continuamos con la lista de agradecimientos mientras llega la guitarra. Guitarra.